Esta, 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 para alinear una parte de una chiste, ¿sí? Un poco. Para decir, sí, sí. Y echar a andar de chiste en la nariz, ¿entras? ¿No? Un poquito. Ahí va. No, 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 no duele, no, nada más yo porque estoy muy nerviosa, yo estoy un portoso y para esto me tengo. Sí, sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.